Música Dados estos puntos A y B, A 3, 0 y B menos 3, 0, tenemos que determinar un punto C, un punto C, sobre el eje de ordenadas, eje de abscisas, eje de ordenadas. De modo que el triángulo, es decir, un triángulo, triángulo, que describan, sea equilátero. Y nos pregunta, ¿hay una única solución? Y después el siguiente apartado es, haya el área de los triángulos. Este ejercicio, muy simple. Es un ejercicio básico que pueden poner en los exámenes. Tenemos que determinar un punto C, un punto C en el eje de ordenadas, que nos diga que forme un triángulo equilátero, con este punto de aquí, el menos 3, 0, este punto de aquí y este punto de aquí. Y se forme un triángulo, triángulo equilátero, muy simple. Un triángulo equilátero es este triángulo que tiene sus lados iguales. Es decir, este lado A es igual a este de aquí e igual a este de aquí. Por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Este ángulo es aquí igual, aquí también es igual y aquí también es igual. En el caso de los triángulos equiláteros, el ángulo sería de 60 grados, porque 60, 3 veces, es 180, lo que cumple un triángulo. Pues muy bien, tenemos que hallar un punto C. Porque, fijaos, si queremos formar un triángulo, sabemos que la distancia que hay de aquí a aquí es un lado. Es decir, el vector que va de aquí a aquí o de aquí a aquí, su módulo, mejor dicho, que es el valor que tiene la distancia o longitud. Distancia no, mejor longitud. La longitud que tiene este segmento, o ese vector que describiríamos, sería un lado de nuestro triángulo equilátero. Lo cual nos sirve, porque si calculamos un lado, los otros dos tienen que ser iguales. Vamos a fijarnos en una pequeña cosa. Tenemos un punto C con coordenadas X e Y. Como bien nos ha dicho el problema, está situado en el eje de ordenadas, es decir, en este eje, por el cual el eje de ordenadas tiene la coordenada X en 0. Es decir, sabemos una de sus coordenadas. Sabemos que una de sus coordenadas es 0, es decir, la X vale 0. Eso es lo único que sabemos. Es el punto C. Tenemos el punto C, que es 0, y a partir de eso vamos a sacar conclusiones. ¿Qué podemos decir de esto? Pues si sabemos formar un vector de B a A, por ejemplo, el vector B A, el vector B A que viene dado por B A y la flecha encima, podemos decir que el vector, ¿cómo se calcularía? Sería el vector B A es A menos las coordenadas de A menos las coordenadas de B. Es decir, 3 menos, y la coordenada de la X del B, es decir, menos 3, restamos la coordenada de A, 0, de las Y es claramente, menos la coordenada de las Y es de la B, 0. Es decir, el vector B A tiene de coordenadas 3 menos menos 3, es decir, 3 más 3, 6, 0, 0. Por lo tanto, este vector B A es 6, 0, porque va desde aquí y va hasta aquí. Aquí se mueve 6 unidades en el eje de las X, pero 0 unidades en el eje de las Y es. Si fuera el vector AB, sería negativo, es decir, esto sería menos 6. No nos vale, o sea, nos vale cualquiera de las dos. ¿Por qué? Ahora vamos a calcular su módulo. ¿Qué es el módulo de un vector? Pues vamos a poner aquí, el módulo, en este caso el vector B A, que se escribe como el valor absoluto, es la longitud que tiene este segmento o este vector que hemos cogido. Es decir, la raíz cuadrada de ambas coordenadas sumadas y elevadas al cuadrado. Perdón, al cuadrado y sumadas después. Es decir, 6 al cuadrado más 0 al cuadrado, la suma de sus cuadrados. La raíz de la suma de sus cuadrados sería raíz de 6 al cuadrado más 0 al cuadrado, mira, 0 al cuadrado es 0, y algo más 0 es este algo, es decir, tenemos 6 al cuadrado. Como este número es positivo, se puede directamente simplificar, con lo que nos quedaría 6. Es decir, el vector B A tiene una longitud de 6 unidades, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, su lado vale 6, y en unidades, lo dejamos así. Pues muy bien, tenemos este vector, este vector que va desde aquí hasta aquí, hemos calculado su módulo, es decir, vale 6 unidades, lo ponemos aquí, 6 unidades. Pues muy bien, una vez que tenemos hallado este lado de nuestro triángulo, queremos saber dónde se encuentra la altura. Para ello, vamos a coger este triángulo y ¿qué vamos a hacer? Partirlo por la mitad, ¡zas! Ahí obtenemos un triángulo rectángulo que voy a poner aquí. Mirad, un triángulo rectángulo de estas características. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Tenemos una cosa muy importante, queremos calcular lo que hemos dicho, la altura, para saber en qué punto de las ordenadas de las 6, es decir, este punto más alto, es el punto C. Es decir, queremos calcular cuánto ve la altura, para saber dónde está nuestro punto C, como hemos dicho. ¿Qué sabemos de este triángulo? ¿De este triángulo B, lado 6? Pues muy bien, el triángulo, como hemos dicho, tiene un lado 6. En este caso, esta hipotenusa de aquí es el lado de nuestro triángulo, es decir, esto vale 6. Este lado de aquí es, como es un triángulo equilátero, no en todos los triángulos. Entonces, si coges la altura desde este vértice de aquí, no siempre se divide en dos. Vale. Entonces, lo que estoy diciendo es que la altura, en este caso, como es equilátero, va a ser igual aquí, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, estamos diciendo que esto de aquí es la mitad de 6. 3. Tenemos un triángulo rectángulo con hipotenusa 6, cateto 3, y el otro cateto H, teorema de Pitágoras, sin pensarlo. Entonces, podemos decir que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que H al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado 9, perdón, más 9, es igual a 6 al cuadrado 36. ¿Qué hacemos? Pues H al cuadrado es 9, 36 menos 9, 27. Sabemos que 27 es lo mismo que 3 al cubo, es decir, estamos diciendo que H al cuadrado es lo mismo que 3 al cubo. Es decir, 3 al cuadrado por 3. Es lo mismo. Vale, ahora, si aplicamos raíz en ambos miembros, lo que nos queda despejada la H y es, 3 al cuadrado va afuera y el 3 se nos queda dentro, es decir, 3 raíz de 3 unidades. Perfecto. Entonces, desde el punto 0, 0 hasta el punto 3 raíz de 3, una altura de 3 raíz de 3, está por aquí más o menos, el punto C. Pues muy bien, hemos hallado el punto C basándonos en los triángulos. Tenemos aquí nuestro punto C, que está a 3 raíz de 3 unidades de distancia, desde el punto 0, 0. Bueno, después explico una cosa que viene sobre los triángulos. Fijaos, pues ya tenemos el triángulo. Tenemos aquí el triángulo más o menos dibujado con lado 6. Nos decía en qué punto se encuentra nuestro lado C. En este caso se encuentra en el 3 raíz de 3. Después explico otra cosa. También nos decía que calculemos su área. El área de un triángulo simplemente es la base del triángulo por la altura del triángulo entre 2. Sabemos la base, la base es un lado. La altura también la sabemos, la acabamos de calcular, es esto. Y entre 2, simplemente entre 2. Por tanto, la altura, el área, perdón, del triángulo es base 6 por altura 3 raíz de 3, dividido entre 2. Vamos a operar esto. El área simplemente es, ¿cuánto es 6? 6 es 2 por 3, por 3 raíz de 3, esto de aquí, dividido entre 2, zas, zas. Lo que nos queda, 3 por 3, 9, por raíz de 3. Raíz de 3, 9 raíz de 3, unidades al cuadrado. Ese es el área de nuestro triángulo. Pero claro, al principio de la ejercicio nos dice que el eje, es decir, el triángulo, nos dice que el punto C está sobre el eje de ordenadas. Y nos decía que, ¿cuántos triángulos hay? Si hay más de una posibilidad. En efecto, hay más de una posibilidad. No nos decía que fuera positivo, hay otro triángulo en este vértice de aquí, que también es otro lado C, más o menos dibujado, que también es equilátero. Y cumple con las mismas características. Lado 6 en todos lados es equilátero, está en el eje de ordenadas, y además el área es la misma. Lado 6 en todos lados es equilátero.